¿Qué es la música latina? Una super presentación, tenemos el opening básicamente de lo que son Los Lamas con Justin Quiles Iglesias, con medallo que está nominado por eso, así que emocionado, super bendecido. Oye, ¿cómo fue la elección de la canción para presentarla? ¿Te dijeron cuál o tú tuviste...? Me llamaron de sorpresa que Univision y Latinoamérica Music Awards habían escogido medallo para que se abriera el show, así que golpeadísimo, imagínate. No, me siento feliz de estar aquí, claro que me siguen emocionando, no tan solo por llevarme una premiación física, y si pasa, gloria a Dios por eso, pero es más por ver amigos que admiro, que respeto y que por las agendas hace mucho tiempo no veo y en los pasillos no los encontramos, como este homenaje a Carlos Vives, una persona que respeto y quiero tanto. Creo que es maravilloso estar aquí, mi nuevo sencillo junto a Noel, reggaetón puro, un concepto diferente, alegre, espero que le guste, lo hacemos con mucho cariño. Yo no me di cuenta en qué momento pasaron 30 años y yo estaba cantando, estaba feliz y de repente me están diciendo, hey, 30 años. No, me siento muy honrado de recibir este premio, de poder compartir además con las nuevas generaciones, con todos, muy contento y la verdad hace 30 años no me hubiera imaginado esto. Pero bueno, encontré un camino muy hermoso de la música, fue trabajar con la música de mi tierra, reinventármela, hacer mi modernidad a partir de ella y bueno, haber sembrado eso y recoger todo este cariño hoy. Súper contento, Carlos, una energía increíble desde que lo conocí y Sama haciendo musiquita, Sama en buena relación y súper contento de cantar hoy con él, sus éxitos. Entonces, de verdad que es un momento muy especial para nosotros los latinos y para nosotros los colombianos también. Estoy súper emocionada, es mi primera vez en los latinos y para mí es un opening y un cierre también a esta canción porque fue lo que inició esta nueva era para mí, que es mi nuevo álbum, que es todo este momento tan icónico y tan épico que estoy viviendo como compositora, como cantante obviamente. Todo lo que he creado, todo lo que he pasado en estos últimos años me han llevado a sentir éxtasis por cada una de las cosas que hago y este performance es un éxtasis rotundo. Como lo es el tour también, de gente que ha estado bien, Estados Unidos el tour, próximamente voy a dar las fechas. Entonces me hace muy feliz poder tener esta primera presentación con esta canción que me ha dado tanto y que han amado tanto en estos premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!